Entre 1939 y 1945, el mundo quedó atrapado en una pesadilla de una ferocidad sin precedentes. Cuando el humo se disipó por fin, surgieron historias de un conjunto extraordinario de nuevas armas soñadas por las mentes más ingeniosas de ambos bandos. Armas raras como jamás se han utilizado en la guerra. Nuevas formas de llevar la destrucción al enemigo nacidas de la desesperación y la imaginación más desatada. Y en medio de un mundo loco, ningún proyecto parecía demasiado extraño. Un portaaviones insumergible e indestructible de hielo macizo flotando en mitad del Atlántico. Murciélagos americanos entrenados para llevar pequeñas bombas incendiarias a las ciudades japonesas. Bombas tan increíblemente grandes y poderosas que se introducían bajo tierra y provocaban terremotos. Armas raras. Capítulo 1. Los Aliados. En el bando aliado, algunas de las ideas más extremas nacieron en los primeros días oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio, entre 1941 y 1942, los barcos mercantes aliados que llevaban suministros vitales de Estados Unidos a Gran Bretaña sufrieron constantes ataques. En 1942, los submarinos alemanes se cobraban una cosecha siniestra. Hundían una media de 33 barcos mercantes por semana. El coste de vidas humanas era enorme. 30.000 marineros estadounidenses murieron o resultaron heridos solo en el Atlántico Norte durante la guerra. Cientos de kilómetros de mar abierto eran un campo de tiro para los alemanes. Los aviones que despegaban de Gran Bretaña solo podían proteger a los convoyes que cruzaban el Atlántico. Solo se podía volar hasta Halifax, en Nueva Escocia, dejando una zona intermedia en la que los submarinos alemanes podían operar sin miedo a la escolta aérea. Lo que hacía falta era una plataforma flotante en el Atlántico que sirviese de base aérea para defender a los convoyes. El primer ministro británico, Winston Churchill, ordenó dedicar atención al problema. A un científico excéntrico que trabajaba en el Departamento Británico de Operaciones Combinadas, llamado Jeffrey Pike, se le ocurrió una solución extraordinaria y poco factible. A Pike se le ocurrió la idea de ganar la guerra usando icebergs. No solo como bases aéreas, incluso tuvo la idea de construir enormes arietes de 1.200 metros y 4 millones de toneladas que penetraran en los puertos enemigos. La gran idea de Pike era a osada sencilla y radical. Cortar un trozo de iceberg y remolcarlo hasta la mitad del Atlántico para utilizarlo como base aérea flotante con su pista de aterrizaje, depósito de combustible y artillería antiaérea. En una Gran Bretaña cada vez más acosada, la idea se acogió con entusiasmo. A Churchill le gustó tanto el concepto que dijo, las ventajas de una isla flotante son en este momento tan abrumadoras que la cuestión no precisa discutirse. Sin embargo, cuando Pike y los suyos examinaron la idea con detalle, se dieron cuenta de que no era tan fácil. El problema de cualquier iceberg es que si hay un 10% de él sobre la superficie, hay un 90% por debajo. Y como el almirantazgo calculó que haría falta una altura de 15 metros para que despegaran las naves, debía de haber la cantidad de casi 150 metros por debajo. Jeffrey Pike seguía convencido de que el hielo era la clave para construir plataformas flotantes en el Atlántico. Pike sabía que la mayor ventaja del hielo como material de construcción es que flota y no puede hundirse. Justo antes de congelarse, el agua de pronto se expande. Y ese hecho crucial, la expansión del agua en las últimas fases de su solidificación, hace que el hielo sea menos denso que el agua y que siempre flote. Así que a Pike se le ocurrió algo incluso mejor. Quizá podría utilizarse el hielo con todas sus cualidades para construir un barco. Lo llamó el barco Berg y mostró su aspecto en dibujos y planos. Un casco grande y cavernoso contendría hangares, depósitos de combustible, almacenes, aposentos, arsenales para aviones y una planta refrigeradora. Habría sido casi una ciudad flotante con el tamaño suficiente para alojar 150 aviones al mismo tiempo. Una estructura extraordinaria. Un motor normal sería demasiado caliente para una nave de hielo. En lugar de eso, se impulsaría por electricidad mediante un generador de 32.000 caballos que movería 20 hélices. Pero sobre todo, el casco de hielo tendría un grosor de 12 metros, con lo que la nave sería insumergible. Un barco de grosor convencional, aunque fuera de hielo, aún se podría hundir o podría volcar y causar problemas. De modo que unas paredes de 12 metros de grosor serían impenetrables para los torpedos y podrían repararse en el mar. Churchill lo vio como la solución a su mayor problema, los letales submarinos alemanes. Sin embargo, para construir con hielo algo de tal magnitud, haría falta ayuda. Al otro lado del Atlántico, Canadá posee clima y recursos para construir un barco de hielo. Churchill convenció al primer ministro canadiense, Mackenzie Keane, de construir un prototipo cuyo tamaño fuera la décima parte del proyecto final. Las obras se iniciaron al principio del invierno de 1942, en el lago Patricia, en el norte de Canadá. Fue la madre de todos los cubitos de hielo y parecía una casa enorme. Los que trabajaron en él lo llamaban el Arca de Noé. Se construyó el prototipo para ver si era factible. ¿Podría mantenerse congelado un bloque de hielo de ese tamaño? ¿Flotaría a los niveles deseados? Y funcionó. El hielo se mantenía con un equipo refrigerador instalado a bordo y el barco duró todo el invierno y el verano siguiente. Al empezar la construcción surgió un grave problema. Aunque en su estado natural el hielo es muy duro, como material de construcción no es tan bueno. Se quiebra. Mientras tanto, a Jeffrey Pike, investigando ahora desde Nueva York, siempre se le ocurría algo extraordinario. Pensó en un nuevo invento llamado hielo macro reforzado, que era más fuerte que el hormigón. Era una mezcla de astillas de madera y hielo posteriormente congelada. Era un material que se podía trabajar con el martillo y la sierra y resistía el fundido. Este hielo reforzado se desarrolló en la Politécnica de Brooklyn. El inventor, el científico Dr. Herman Mark, lo llamó Pygon en honor de Jeffrey Pike. El Pygon resultó poseer las propiedades precisas para un portaaviones. Y debido a la pulpa de madera, no se fundía tan rápido como el hielo natural. Churchill ya se había decidido. Un barco indestructible hecho de Pygon era un arma con la que podría ganar la guerra. Lo bautizaron Habakok, como el profeta del Antiguo Testamento que escribió. En estos días realizaré una obra que si os la contaran, no lo creeríais. Este Habakok iba a pesar dos millones de toneladas y medir casi 800 metros. Avanzaría por el agua a unos tranquilos 7 nudos, seguro de que ninguna cantidad de torpedos podría siquiera abollar su casco de 12 metros de grosor. Solo se podrían hacer pequeños cráteres en la superficie, pero habría sido imposible causar daños importantes. Churchill estaba tan emocionado que quería no solo un barco, sino una flota de 100. Y cuanto antes. Sin embargo, cuando este increíblemente extraño buque parecía al alcance de la mano, se escapó. A finales de 1943 informaron a Churchill de que los constructores no estaban seguros de terminar uno antes de dos años, por no hablar ya de 100. Creo que hubo varias razones para abandonar el proyecto. En primer lugar, era una locura y dudo que hubiese llegado a funcionar. Pero creo que, en segundo lugar, más importante aún, la guerra se acercaba a su final. La tecnología aérea mejoraba rápidamente y la necesidad de una base en medio del charco empezaba a desaparecer. A regañadientes, Churchill canceló el proyecto. La gran idea que Jeffrey Pike tenía de un barco de hielo acabó hecha a pedazos. Hoy, los restos del prototipo se encuentran en el fondo del lago Patricia, un objeto de curiosidad para los buceadores locales y para los que conocen la historia del Habakok, un recordatorio de lo que pudo haber sido. El Habakok estaba destinado a no participar en la ofensiva aliada contra la Alemania nazi. Y ese fue el caso de muchas armas raras más. En 1944 se aprestaban a encabezar la invasión más grande de la historia. En junio de 1944, una poderosa fuerza se reunía en Inglaterra para preparar la mayor operación militar de la historia. La invasión de la Europa ocupada por los nazis. Bajo el mando del general Eisenhower, los ejércitos norteamericano y británico planearon durante meses cada detalle de la operación. Los tanques blindados iban a desempeñar un cometido vital. Si estos podían encabezar los desembarcos, los aliados contarían con una ventaja enorme. La idea convencional era cruzar el mar en una nave de desembarco, aunque la sorpresa debía ser parte vital de los planes del día D. La respuesta, construir tanques capaces de nadar. El ejército norteamericano buscaba que un tanque avanzara por el agua desde la Primera Guerra Mundial. Los resultados no siempre eran prometedores. Un tanque que podía nadar era el Dupless Drive, una variante del Sherman M4 desarrollada en el campo de pruebas Aberdeen, del ejército estadounidense en Maryland y probado en la bahía de Chesapeake. Este es uno de los pocos que quedan. Este es un tanque como los que debieron de utilizarse en el día D. Si descendemos por el vehículo, veremos que una lona se colocaba aquí. Esto iba sellado y tenía una cubierta aquí. Aún se pueden observar los restos de la lona. Y esta lona subía por esta superestructura una vez levantada por encima del vehículo. Y por medio de la lona se desplazaba la cantidad suficiente de agua para que flotara. El tanque se impulsaba mediante dos hálices que partían del motor principal. Su velocidad punta era de cuatro nudos. Aunque nadaban bastante bien en las aguas tranquilas de la bahía de Chesapeake, en el día D tuvieron distinta fortuna. De los 32 tanques lanzados al mar frente a la playa Omaha, solo seis llegaron a la costa. Había una corriente cruzada. La marea se estaba retirando y se echó sobre los vehículos que no pudieron llegar a la playa. Sin embargo, muchos desembarcaron en otros puntos de Normandía. Los artilleros alemanes, pensando que eran barcos extraños, no les hicieron caso hasta que ya fue muy tarde. Otras ideas de tanques especialmente adaptados mantuvieron el empuje de la invasión. Este lanzallamas podía incinerar un puesto alemán en cuestión de segundos. Un tanque rinoceronte cortaba setos gruesos como un cuchillo corta la mantequilla. Sin embargo, los de mayor éxito fueron los tanques antiminas. Estos se diseñaron para despejar un sendero por los campos de minas. Cada tanque tenía un rotor mecánico en la parte frontal. Al rotor se le incorporaban cadenas de dos metros con bolas del tamaño de un puño para hacer detonar las minas. Ian Hamilton dirigió un tanque de estos en el día D. Se oye un fuerte golpe de la típica mina y el tanque da un pequeño bote. Aparte de reventar minas, estos tanques de aspecto extraño a menudo aterraban a los soldados nazis hasta el punto de la rendición. Cualquiera que vea esta aparición acercarse con estas cosas extrañas que dan vueltas en medio de una gran nube de polvo, yo también saldría corriendo. Sin embargo, no toda arma rara fue un éxito. En los meses anteriores al día D, los nazis reforzaron seriamente sus defensas. Para penetrar este enorme muro, el Departamento de Desarrollo de Armas Varias de la Marina Británica construyó un objeto extraordinario llamado panjandrun. El panjandrum era, creo yo, lo más cercano a lo que podemos llamar el absurdo. El panjandrum debía ser la primera arma que llegara a las playas en el día D. Saldría a la carga desde una nave de desembarco, correría por la playa y explotaría al alcanzar su objetivo. El problema era que nunca llegaba. Consistía en dos ruedas y un tambor con una tonelada de explosivos. Dieciocho cohetes montados en las ruedas procuraban la propulsión, pero el problema era que nunca iba en línea recta. Daba bastante miedo porque iba muy rápido y no se sabía a dónde iría a parar. No era seguro ponerse a verlo desde ningún sitio. Para compensar, añadieron más cohetes, incorporaron una tercera rueda y seguía sin funcionar. Aunque un cohete perdido procuró una diversión interesante a un perro curioso. Tras un año de pruebas, el Panjandrum alcanzó el punto crítico. Vino un grupo de altos oficiales a ver cómo era. El aparato se les echó encima y todos ellos cayeron al interior de un dique. Aquel suceso les hizo cambiar radicalmente de idea. El Panjandrum costó cientos de miles de libras antes de que la armada británica admitiera la derrota. Sí, parecía algo de locos, pero hay que tener en cuenta la urgencia y la desesperación del momento. Sin embargo, la misma urgencia y desesperación producía ideas asombrosas e ingeniosas. En Estados Unidos, un dentista de Pensilvania estaba elaborando un plan para destruir el núcleo industrial de Japón con murciélagos. Cuando Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, sus fuerzas parecían invencibles. Jamás se habían sentido los estadounidenses tan amenazados. De uno al otro lado del país, el presidente Franklin Roosevelt recibió una riada de ideas nuevas y ofertas de ayuda. Algunas eran muy poco corrientes. En la historia de la guerra se han utilizado todo tipo de animales y en 1942 se añadió una nueva especie a la lista. El murciélago. La idea es fácil de explicar. Se toma un millón de murciélagos, se le da a cada uno una bomba incendiaria, se sueltan sobre Japón y se observa la enorme deflagración y la destrucción de una ciudad. La reacción de los que escuchaban mi relato de la bomba de murciélagos era ¿qué? Como diciendo este tío me intenta tomar el pelo. No era una tomadura de pelo, pero sí una forma loca de hacer la guerra. Sobre todo para los invitados empezamos a trabajar en el programa. Uno de ellos era un estudiante de biología de 17 años llamado Jack Kuffer. Estaba una tarde en el laboratorio y entró un tipo que se parecía a Santa Claus con ojos brillantes con ojos brillantes y mejillas sonrosadas. Nos habló de utilizar murciélagos para llevar bombas incendiarias a las ciudades japonesas. Una locura. El hombre de las mejillas sonrosadas era el doctor Little Adams, un dentista de Pensilvania e inventor aficionado. Había cuatro razones por las que Adams creía que su extraordinaria idea podía resultar. Los murciélagos llevaban a sus crías a veces a dos o tres, por lo cual tienen la fuerza para llevar una bomba pequeña. Se les puede inducir a la hibernación, por lo que son fáciles de manejar. Durante el día buscan la oscuridad, tejados y áticos, grietas y orificios para refugiarse. Y sobre todo, los había por millones, disponibles en cuevas por todo el país. Aunque las teorías del doctor Adams eran sólidas, para hacer las prácticas debía convencer al gobierno para que procurase dinero y personal. No era tarea fácil para un dentista sin ninguna experiencia militar. Lo que necesitaba era un contacto en las altas esferas. Por suerte, Doc Adams era buen amigo de la primera dama Eleanor Roosevelt. El 12 de enero de 1942, Adams trasladó sus ideas al papel y lo llevó a la Casa Blanca. El presidente Roosevelt tuvo la amabilidad de mirar este papel y le escribió a su ayudante, que era William Donovan, le escribió en una nota, «Haz que miren esto, Bill. Este hombre no está loco». Los líderes militares americanos, aunque escépticos, estaban desesperados por devolver el golpe a los japoneses y vieron que la idea tenía posibilidades. Los edificios japoneses, construidos sobre todo con materiales como bambú, madera y papel, arderían con facilidad. Si se soltaran sobre Japón un millón de murciélagos con bombas incendiarias, los resultados podrían ser devastadores. Un buen blanco era la ciudad de Osaka, en el corazón industrial de Japón. El plan de alto secreto, cuyo nombre en clave era Proyecto Rayo X, recibió con cautela la luz verde. El general Hap Arnold pidió al doctor Adams que pusiera el plan en marcha. Adams formó un equipo de ayudantes. Entre el personal había incluso ex-gángsters de Al Capone que hacían de choferes del DOC. Era una... una pandilla de locos. El equipo se trasladó a las cuevas de murciélagos de Texas y Nuevo México. Debían averiguar exactamente qué podían hacer los murciélagos y cómo manipularlos. ¿Qué murciélago era el mejor para llevar una bomba? Había millones de murciélagos en cada cueva, todos ellos muy distintos en forma y tamaño. Sin embargo, había uno que se podía considerar en serio para el proyecto, el cola libre mexicano. No era especialmente grande, pero lo había por millones. Este es el mexicano de cola libre, la especie que tanto abunda en las cavernas de Carlsbad y en casi todas las áreas de murciélagos del sudoeste de Estados Unidos. Capturar a los murciélagos suficientes era fácil. Inducirles a la hibernación enfriando la temperatura del aire era sencillísimo. Sin embargo, construir un instrumento incendiario y efectivo que los murciélagos pudieran transportar era mucho más complicado. El murciélago mexicano medio pesaba apenas 15 gramos. Las pruebas demostraron que sólo podía llevar poco más de una vez su propio peso. Sin embargo, el dispositivo incendiario más pequeño disponible en la época pesaba 900 gramos, 30 veces más de lo que el murciélago podía transportar. Se asignó el proyecto a uno de los científicos más importantes del país, el químico de Harvard, Lewis Pfizer. Su tarea fue diseñar un instrumento lo bastante pequeño para que lo llevase un murciélago, pero con potencia para incendiar un edificio. Su idea era usar un invento suyo llamado Napalm, que es una gasolina gelatinosa, en realidad una mezcla de gasolina y jabón líquido. Es compacta y relativamente ligera, es fiable y en cuanto se prende arde con mucha fuerza. Y además, cuando esta gasolina en gelatina se calienta, también se vuelve líquida y puede meterse por las guietas de los tejados, cruzar compartimentos, etc. Así para el murciélago era el explosivo perfecto. Para llevar el Napalm, Pfizer desarrolló una pequeña cápsula de celuloide. Esta incluía una espoleta de tiempo retardado, pero lo más increíble es que aún pesaba menos de 30 gramos. La bomba se fijaba por medio de un clip implantado quirúrgicamente aquí, en el pecho del murciélago, de modo que quedara suspendida debajo de él o algo así. Y esa pequeña bomba era tan efectiva que se podía colocar sobre una plancha sólida, por ejemplo, de 3 por 3 metros de madera y prendía sin tener que avivar el fuego. La efectividad se puso de manifiesto durante unas pruebas en la base aérea de Carvat, en Nuevo México. Algunos murciélagos se escaparon con bombas cargadas y en cuestión de minutos la base estaba en llamas. La fuerza aérea pudo sentir de primera mano lo que habíamos hecho. Pensaba que al menos habíamos probado que funcionaba. Sin embargo, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Cómo dejar caer un millón de murciélagos sobre una ciudad japonesa? Para mantener la seguridad, los murciélagos debían quedar en estado de hibernación mientras llevaran las bombas y durante su viaje al objetivo. Los murciélagos dormidos no podrían lanzarse sin más desde un avión porque se estrellarían contra el suelo. Para soltarlos de forma efectiva habría que dejarlos salir de hibernación y hacerles partir desde una plataforma segura desde la cual volar y refugiarse en un edificio. Al doctor Adam se le ocurrió diseñar una ingeniosa bomba murciélaga. Se colocaban 1.040 murciélagos apilados sobre 26 bandejas en un contenedor de metro y medio en forma de bomba. En cada bandeja había 40 compartimentos separados, uno para cada murciélago. La bomba se iba a lanzar desde 1.500 metros con el descenso cuidadosamente controlado. Un paracaídase se abriría a 600 metros. Simultáneamente caería la cáscara exterior de la bomba. Las bandejas se abrirían como un acordeón, cada una unida a la siguiente por medio de una cuerda. Los murciélagos caían sobre la bandeja inferior. Entonces, las bandejas flotaban lentamente hasta el suelo, dando tiempo a los murciélagos para despertar. Al salir volando, cada murciélago liberaba un cable del grosor de un cabello que conectaba la bomba a la bandeja. Ahora la bomba incendiaria estaba lista para detonar a los 30 minutos. El 15 de diciembre de 1943, la bomba murciélago se probó en el campo de pruebas de agua y en Utah. Se construyó en el desierto una aldea de estilo japonés para ver si los murciélagos se refugiaban en tejados y áticos como se esperaba. Los murciélagos se portaron a la perfección. Los militares quedaron impresionados. Y esto es lo que escribieron. Se concluye que la bomba de murciélagos es un arma efectiva. ¡Tachón! Se aprobó oficialmente la bomba de murciélagos en diciembre de 1943. Debía ponerse en acción contra los japoneses en septiembre del año siguiente. Sin embargo, el 16 de febrero de 1944 llegó una noticia inesperada. El proyecto se cancelaba. Nadie supo explicar por qué. Naturalmente, aquello nos defraudó. Nos hubiera gustado verla en acción porque nos habría ayudado a acabar rápidamente la guerra. Sin embargo, ya se había encontrado un modo rápido de acabar la guerra. La bomba atómica convirtió la bomba de murciélagos en obsoleta antes siquiera de entrar en acción. La guerra había acabado para el doctor Adams y su equipo. Sin embargo, por todo el país, la búsqueda de formas raras de aventajar al enemigo nunca se detuvo. En Minneapolis, en 1942, se creó un plan de entrenamiento de palomas para guiar una bomba hasta su objetivo. Las bombas electrónicas inteligentes de hoy son el arma perfecta. Podemos, a kilómetros de distancia, guiar un misil con total seguridad y exactitud hasta un blanco lejano. Desde la Primera Guerra Mundial, los científicos han sabido que las bombas controladas a distancia eran el futuro, pero aún no sabían cómo utilizar las ondas de radio para conseguirlo. Una de las primeras ideas fue utilizar palomas. Al conductista norteamericano B.F. Skinner se le ocurrió un plan. Tras estudiar durante años el comportamiento animal, se vio capaz de entrenar palomas para que guiaran una bomba hasta su blanco. La idea de Skinner era introducir palomas en el interior de un misil. Cuando éste se lanzaba, por ejemplo, hacia un barco, una lente proyectaba una imagen del barco sobre una pantalla en el interior de la bomba. Las palomas estaban entrenadas para picotear el barco de la pantalla. Mientras golpearan la imagen correctamente, un enlace desde la pantalla hasta el control de dirección de la bomba la mantendría sobre su curso. Skinner entrenó a sus aves utilizando comida como recompensa. Creía que si su bomba guiada por palomas se lanzaba a menos de 600 metros del blanco, las palomas garantizarían un impacto directo. Al ejército estadounidense le gustó la idea hasta el punto de invertir 25.000 dólares en un programa experimental. Se llevaron a cabo pruebas exhaustivas en los laboratorios. Los pájaros aprobaron con nota cada una de las pruebas, pero no sirvió de nada. Cuando se presentó al Consejo Nacional de Investigación para la Defensa no pudieron tomárselo en serio. El proyecto Paloma fue rechazado. Quizás habría funcionado, pero es que era demasiado raro. Así que ahora los científicos concentraban sus esfuerzos en el control remoto por medio de ondas de radio. Aunque para la mayoría seguía siendo material de ciencia ficción, el principio es bastante sencillo. El radiocontrol es un concepto simple. Se utiliza una señal de radio desde la fuente, el transmisor. Esta llega al receptor y allí se convierte en instrucciones mecánicas para un dispositivo, normalmente un canal para cada función. Ir a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, más deprisa, más despacio. En 1942, Estados Unidos lanzó su primer misil controlado por radio, el Azón. El Azón, que portaba una bomba de 220 kilos, se transportaba por aeronave hasta tener al alcance el objetivo. Una vez liberado un bombardero, controlaba su vuelo. Podía controlarlo enviando una señal de radio que ajustaba las aletas de la bomba, que se movía a derecha o izquierda. Eran unas armas extraordinarias, todo un salto tecnológico. Llevaron una exactitud al bombardeo aéreo jamás vista hasta entonces. El Azón fue la base para un arma maravillosa aún más rara. Su nombre en clave fue Operación Afrodita y llevó las fronteras de la tecnología del radiocontrol a nuevos límites. La Operación Afrodita fue una empresa conjunta del ejército y la marina se consideró tan peligrosa que los pilotos debían ser voluntarios. Uno de ellos fue Ken Waters. Necesitaban voluntarios para una misión especial, pero quien se presentara obtendría el equivalente a cinco misiones cumplidas y la cruz al vuelo distinguido. El plan consistía en convertir un viejo avión de guerra en una bomba kamikaze voladora. La nave iba cargada con nueve toneladas de explosivos. Dos osados pilotos volaban con la nave hasta los 3.000 metros. Entonces armaban la bomba y saltaban, dejando que una nave nodriza cercana dirigiera el avión bomba por radiocontrol. Para despegar con una nave preparada para explotar, hay que ser una persona especial. El control de vuelo se entregaba a un bombardero en la nave nodriza. Este debía guiar el avión repleto de explosivos hasta su blanco. Debía controlar las válvulas, controlar la ascensión y el descenso de la nave. De modo que debía ser un tipo de radiocontrol muy innovador. El avión sin piloto conocido como el zángano soltaba una estela de humo para que el bombardero del avión nodriza lo distinguiera con más facilidad. Dos cámaras de televisión transmitían a la nave nodriza imágenes del panel de instrumentos y la vista desde la cabina de la bomba voladora para facilitar la puntería del bombardero. La bomba y el avión nodriza fueron toda una revolución tecnológica. Ni sus propios pilotos llegaron a entender lo del todo. Supongo que entonces ya habría oído hablar de la televisión pero fue el primer televisor que vi en mi vida. Como la tecnología era nueva y aún sin probar la operación entera resultaba increíblemente peligrosa. Pocas semanas después del primer vuelo murió un piloto cuando perdió el control de su bomba voladora. Otro más perdió la vida cuando el paracaídas se enganchó con el avión al saltar. La parte más peligrosa de la misión creo yo era saltar desde el zángano. Como íbamos a unos 270 a 260 kilómetros por hora la corriente me tiraba contra el vientre del avión. El tanque de humo me daba en la cara. Este tenía una costura de soldadura. Todavía la puedo ver así de cerca de la cara como a esta distancia y luego ya me alejaba. King Waters fue uno de los afortunados. La operación afrodita iba a cobrarse la vida de más voluntarios. Uno de ellos fue Joseph Kennedy y hijo, el primogénito de la familia más famosa de Estados Unidos. Se presentó voluntario y sin personas como él dispuestas a arriesgar la vida no se podía saber si esta tecnología iba a funcionar o no. En la tarde del 12 de agosto de 1944 le llegó a Kennedy el turno de pilotar el zángano lleno de bombas. Con su copiloto Bad Willey despecó del aeródromo Farsfield para cumplir una misión en el norte de Francia. Pirotaban un bombardero Navy Liberator cargado con 9.525 kilos de explosivo. Kennedy debía ascender hasta 3.000 metros antes de entregar el control a la nave nodriza. Su última tarea antes de saltar era armar la bomba. Para ello se había instalado un nuevo equipo un conmutador electrónico que sustituía al sistema manual. Alrededor de las 6.20 Joe Kennedy y Bad Willey empezaron a pulsar conmutadores para entregar el control de la nave. Segundos después hubo una enorme explosión. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. se especula con que cuando Kennedy accionó el conmutador hubo algún cortocircuito ocurrió algo inesperado y el avión explotó destruyéndolo todo a bordo. La destrucción total del avión dejó pistas escasas de lo que habría salido mal. Sin embargo una cosa parece clara la nueva tecnología había fallado. Los misiles controlados por radio son ahora normales dentro del arsenal norteamericano. Quienes usan hoy estos misiles deben mucho a hombres como Joe Kennedy Wilford Bad Willey y los demás fallecidos. A continuación el arma más rara de todas una bomba capaz de generar un terremoto. En la desesperación de los primeros días de la Segunda Guerra Mundial los líderes aliados recibieron un río de ideas raras. Dejar caer bombas en el Vesubio para provocar una erupción que destruyera el sur de Italia. Liberar serpientes venenosas en Berlín para aterrorizar al pueblo alemán. Pulverizar el jardín de Hilder con una hormona capaz de hacerle cambiar de sexo. Sorprende poco que por entonces una buena idea no se reconociese de inmediato. Una bomba tan potente que sea capaz de provocar un terremoto habría parecido improbable pero no lo era. Durante la Segunda Guerra Mundial el peso de las bombas que caían desde los aviones estaba entre 225 y 1800 kilos. Explotaban al tocar tierra y causaban múltiples daños. Sin embargo gran parte de la fuerza de la explosión se perdía disipada en la atmósfera. Un ingeniero británico tuvo una idea asombrosa que era mejor. Una bomba mucho más grande y pesada capaz de una mayor destrucción y no solo por su tamaño. La Tollboy fue un arma rara y asombrosa de la Segunda Guerra Mundial. Se componía de 9.900 kilos de explosivo un tipo de bomba que jamás se había utilizado antes. Lo verdaderamente raro de esta bomba enorme era su capacidad de destruir un objetivo sin necesidad de impacto directo. La bomba terremoto se diseñó para enterrarse a 30 metros bajo tierra antes de detonar. La explosión subterránea debía provocar un efecto terremoto capaz de registrarse en la escala Richter. Si se hace explotar una bomba bajo un edificio y logramos generar un hueco elevaremos ese edificio junto con el suelo y luego caerá con él. No podrá aguantar eso. La bomba terremoto fue obra del diseñador británico de aviones Barnes Wallis. Wallis sabía que una bomba gigante detonada bajo tierra provocaría un efecto terremoto pero había un problema ¿cómo hacerla llegar hasta allí? Había dos factores críticos tamaño y forma. Esta arma monstruosa de 9.900 kilos debía soltarse desde 12.600 metros para que alcanzara la velocidad máxima. A diferencia de cualquier bomba anterior era de forma delgada y aerodinámica. Las aletas estaban ligeramente torcidas para que el misil girara como una bala saliendo de un rifle. Llegaría al suelo a la velocidad del sonido. Un cono de acero especialmente reforzado y de 10 centímetros de grosor impedía que se desintegrara en el impacto. Todo en la bomba era nuevo y sin probar. Era una teoría avanzadísima. A nadie se le había ocurrido antes y nadie sabía si iba a funcionar excepto su creador Barnes-Wallace. A Barnes-Wallace le bastó con dibujar el boceto de un trozo de papel para saber que una bomba con el tamaño suficiente y la velocidad suficiente iba a acabar bajo tierra. En realidad es así de sencillo. Sin embargo, en 1940 una bomba sí precisaba algo de fe. Ni siquiera había un avión capaz de transportarla. Barnes-Wallace era diseñador de aviones no experto en municiones. Sus ideas no se habían probado. El gobierno británico poco convencido rechazó la idea. El momento crucial para Wallace llegó con el éxito de otra asombrosa invención suya. La bomba de rebote. Wallace la diseñó no solo para que se deslizara por la superficie del agua sino para que llegara con rosca lo cual la arrastraba la bomba bajo el agua donde una explosión provocaría mayores daños a las presas alemanas. Y cuando las bombas aterrizaron y estas armas relativamente ligeras reventaron los muros de las presas el gobierno británico quedó convencido de que encerrar una bomba en una estructura sólida o líquida le daba más fuerza que si explotaba en el aire. La bomba de rebote dio a Barnes Wallace la credibilidad que necesitaba. En 1943 el gobierno británico finalmente recapacitó. La bomba terremoto entró en producción. Se iba a soltar la mayor bomba de la historia. La primera versión era más pequeña de lo que Wallace había planeado. 630 centímetros de longitud 5.400 kilos de peso de los cuales 2.250 eran de alto explosivo Torpex. Seguía siendo la carga más pesada llevada jamás por un avión. El escuadrón 617 de la RAF efectuó las primeras incursiones. Uno de sus primeros blancos fue el muelle de submarinos de Brest en la costa noroeste de Francia. Sus defensas eran de un grosor de 6 metros de hormigón reforzado y no se veía cómo incluso la bomba terremoto podía afectarlas. Estudiamos fotos de estos muelles que parecían formas cuadradas u oblongas en el puerto y nos hablaron de la importancia de que los destruyéramos si era posible o al menos los dañáramos. Atacaron el 5 de agosto de 1944. Ni siquiera un tolbo y podía penetrar 6 metros de hormigón reforzado. Sin embargo, a la increíble velocidad de 960 kilómetros por hora, las bombas dejaron un cráter de 2,70 metros en la superficie de los muelles y las ondas de choque de las explosiones dejaron un cráter aún más grande en el techo inferior. Era raro ver un arma capaz de destruir un objeto sin penetrar en él del todo y junto con una ola gigante una especie de mini tsunami procedente del mar hicieron volar trozos de hormigón en todas direcciones. Los líderes aliados inspirados por el éxito decidieron seguir avanzando y desarrollar la bomba terremoto a pleno tamaño. Su nombre clave era Gran Slam. Llevaba 9.900 kilos de explosivo y medía 7,80 metros. Hubo que retirar las torretas de artillería y las puertas del bombardero Lancaster para subir a bordo esta arma gigante. El 14 de marzo de 1945 se utilizó por primera vez. El objetivo el viaducto ferroviario de Bielefeld una línea de suministros vital para las fuerzas nazis. Aunque habían caído 3.000 toneladas de bombas sobre ella o en sus aledaños seguía en uso. Desde cualquier tipo de altitud se veía como una cuerda delgada. Por muy bien que se apuntara hacía falta mucha suerte para bombardear el viaducto mismo. Sin embargo Barnes-Wallis dijo que la Grand Slam era un arma tan enorme que no tenía ni que tocar el viaducto. Solo debía enterrarse en el suelo y lanzar las ondas de choque que destrozarían el viaducto como en un terremoto donde 3.000 toneladas de bombas fracasaron una extraordinaria bomba Grand Slam tuvo éxito en cuestión de segundos. Y se metió en la tierra explotó se movió todo y la estructura cayó como un castillo de naipes. En total se utilizó 41 veces durante la guerra causando daños increíbles en cada ocasión. Todo debido a la visión el nervio y la determinación de un solo hombre Barnes Wallis. Lo que él no sabía naturalmente era que el arma más rara de todas se desarrollaba en Estados Unidos y que pocos meses después iba a eclipsar a la bomba terremoto y traer el final de la guerra. de la guerra. En 1939 la Alemania nazi desató una increíble máquina de guerra. Según se desarrollaba el conflicto más salvaje de la historia los jefes nazis obligaron a los científicos alemanes a producir un conjunto incluso más raro de armas. Algunas eran revolucionarias otras sencillamente puro delirio. Todas ellas se crearon para llevar la devastación a todos los rincones del globo y mantener el dominio del tercer Reich durante mil años. Un bombardero global capaz de volar por el espacio a 20.000 kilómetros por hora para llevar la destrucción a cualquier capital del planeta. El primer rifle de asalto del mundo capaz de doblar una esquina. Un arma de vórtice creada para derribar un avión generando un tornado. Armas raras capítulo 2 En los años 20 y 30 los cohetes y los viajes espaciales eran la moda en Alemania. Había arraigado la idea de que pronto el hombre podría viajar a la luna. Bueno, quizá no tan pronto. Aunque Alemania vivió una locura por los cohetes en los años 20 tras ella académicos e ingenieros trabajaban muy en serio porque creían de verdad que nuestro futuro dependía del vuelo de los cohetes. Estos pioneros de la ciencia planeaban desarrollar todo tipo de cohetes, aviones y naves espaciales. Su idea abarcaba el viaje espacial a la luna, a Marte y más allá. Estaciones espaciales desde las cuales controlar el clima terrestre y aviones cohete capaces de llevar pasajeros al otro lado de la Tierra en un par de horas. Su único objetivo era la exploración del espacio. No esperaban que sus ideas revolucionarias se utilizaran como armas de guerra. Sin embargo, los nazis vieron otras posibilidades. Pronto se dieron cuenta del potencial militar de los cohetes, los cuales ofrecían oportunidades sin límites a un país decidido a dominar el mundo. Había generales del ejército alemán como Walter Donberger que seguían muy de cerca el trabajo de los aficionados a los cohetes. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, Donberger esperaba que por medio de la explotación del genio de esta nueva generación de científicos e ingenieros, el ejército alemán desarrollaría nuevas armas poderosas y extraordinarias. Eligió personalmente a algunos de los mejores cerebros. El primero de la lista era Werner von Braun. Donberger lo instaló en un nuevo centro ultra secreto de investigación de cohetes en Pinimunde, en la costa báltica alemana. Von Braun se puso a trabajar. Contando con financiación ilimitada, Von Braun construía un cohete tras otro. No para viajar a la luna, sino para desarrollar el primer misil balístico intercontinental del mundo. Mientras tanto, el considerado ampliamente como fundador de la ciencia alemana de los cohetes, Hermann Oberth, tenía unas ideas aún más ambiciosas y fantásticas. Oberth creía posible la colonización del espacio. Propuso poner en órbita una estación espacial. También pensaba lanzar un espejo gigante al espacio que reflejara amplios rayos de sol sobre porciones oscuras de la Tierra. Aunque en origen eran ideas de paz, ahora las ofrecía como armas en apoyo a la empresa bélica nazi. digamos que tenía una personalidad dual. Por una parte era pacifista, por otra guerrero. También decía mi espejo espacial podría usarse también con fines militares. Podría incinerar naves en el mar. Podría dirigir el espejo espacial a concentraciones de tropas y destruirlas. Podría dirigirlo a las ciudades y dejar agujeros enormes en lugares como Londres o Nueva York. Sin embargo, las ideas de Oberth se adelantaban en exceso a su tiempo. Aunque trabajó para los nazis en Pinimunde, su rueda espacial y su espejo se veían como armas maravillosas para el futuro cuando los nazis hubieran ganado la batalla por la Tierra. Sin embargo, en 1943 las ideas de dominación mundial se batían en retirada. La guerra cambiaba su curso. Una ola tras otra de bombarderos B-17 norteamericanos diezmaban las ciudades alemanas. En privado, muchos líderes alemanes empezaban a temer que no ganarían la guerra. Entre ellos Hermann Göring, jefe de la Luzunbafe. Hermann Göring se dio cuenta ya en 1943 de que había serias posibilidades de que Alemania perdería la guerra. La producción en masa de los bombarderos B-17 norteamericanos era abrumadora. Si no se lograba atacar sus fábricas, Alemania perdería la guerra. Así que Göring buscó inspiración en los ingenieros de cohetes. Un científico brillante llamado Eugen Sanger tuvo la idea de un avión capaz de viajar por el espacio. Si queremos ver un ejemplo de cómo será exactamente el futuro, fijémonos en los asombrosos diseños de Eugen Sanger. Este hombre planeaba lo que llamaba un bombardero antípoda capaz de volar hasta el otro lado del mundo. El bombardero espacial de Sanger se adelantó decenios a su tiempo. En el despegue, el avión debía impulsarse a lo largo de un monorraíl por medio de un trineo de cohetes V2. tras recorrer 2,7 kilómetros el avión se desplazaría a más de 1.600 kilómetros por hora. Tras dejar la vía, un segundo cohete en su interior alteraría la trayectoria y lo elevaría a 150 kilómetros hacia el espacio. La idea de Eugen Sanger era poner un avión en órbita de modo que gran parte del combustible se consumiera en la ascensión pero una vez en los límites del espacio podría actuar más o menos como un planeador entonces descendería sobre las capas altas de la atmósfera como una piedra que salta sobre la superficie de un lago. Un piloto llevaría el avión hasta el límite de la atmósfera terrestre. A una velocidad de 21.600 kilómetros por hora daría la vuelta a la Tierra en dos horas. Podría dejar su carga letal en cualquier ciudad del mundo. Aunque los alemanes no tenían capacidad nuclear planeaban usar una bomba que difundiera partículas radiactivas a la atmósfera. La bomba del bombardero Sanger habría sido un alto explosivo de 2.200 kilos envuelto en sábanas de sílice radiactivo. El aparato se dejaría caer a unos 600 o 900 metros sobre la ciudad que fuera a destruir. El sílice radiactivo caería como copos de nieve provocando enfermedades radiactivas y la muerte. Tras dejar caer su carga mortal el bombardero espacial volvería planeando a Alemania efectuando una reentrada gradual en la atmósfera. El aterrizaje debería consistir en descender planeando sin ningún tipo de impulso muy parecido a la lanzadera. La diferencia entre el bombardero antípode y la lanzadera moderna es que ésta carece de motores y el bombardero los tenía. Se trataba sin duda de un arma revolucionaria capaz de alterar el curso de la guerra. Gehring inmediatamente colocó a Sanger en su propia base de investigación en el norte de Alemania con instrucciones de desarrollar el bombardero antípoda. Sin embargo Sanger tenía un secreto sabía muy bien que su idea tardaría años en realizarse. Sin embargo desesperado por obtener fondos omitió a Gehring los detalles de calendario incluso convenció a los líderes nazis de que el bombardero antípoda podía ser una herramienta útil de propaganda. Los nazis estaban encantados por contar con una nueva arma en su arsenal de propaganda y Eugen Sanger estaba encantado porque le financiaban su pasatiempo favorito. Cuando German Gehring se dio cuenta por fin de que el bombardero antípoda se adelantaba demasiado a su tiempo su estado de ánimo cambió de repente. Creo que Sanger tuvo suerte de no acabar en algún campo o presidio por hacer lo que los alemanes consideraban un despilfarro de recursos y dinero para la guerra. Tras la guerra el informe de Sanger sobre su bombardero antípoda se sometió al cuidadoso análisis de los aliados. Algunos de sus rasgos como el sistema de reentrada en la atmósfera puede apreciarse en la lanzadera espacial de hoy. Existe una diferencia crucial. La principal diferencia por supuesto es que la lanzadera se eleva en un cohete mientras que el bombardero antípoda de Sanger tenía que haber llegado por sí mismo. Lo cierto es que no habría funcionado. hace falta un cohete multifase para conseguir que algo como ese bombardero alcanzara una posición casi orbital. Es imposible que un avión con ese peso pueda llegar a ponerse en órbita con su propio combustible. La inventiva y ambición de los nazis no conocía límites. Ayudados por notables ingenieros produjeron numerosas armas raras y fantásticas de destrucción que funcionaban de maravilla. Como un arma capaz de dar la vuelta a una esquina. A lo largo de la historia la tecnología alemana ha venido produciendo armas de la mejor calidad. No solo eran más grandes y mejores que las de cualquiera estaban mucho mejor concebidas y se producían con mayor eficiencia. Uno de los mejores era el MP44 el primer rifle de asalto del mundo. Lo que hace de esta arma algo singular en 1944 es que sea al mismo tiempo semiautomática y automática. Por semiautomática quiero decir que cada vez que se aprieta el gatillo dispara una bala pero se puede colocar en fuego automático pleno y entonces cuando se aprieta el gatillo seguirá disparando hasta vaciar el cargador. nadie poseía un arma que se le pudiese comparar. El arma reglamentaria de un soldado aliado era o un rifle o una submetralleta. Ambas estaban en desventaja frente al rifle de asalto. Entonces los ingenieros alemanes se superaron a sí mismos. Se les ocurrió una cosa llamada instrumento de cañón curvo y aquí está un modo de disparar doblando las esquinas. Consiste en una pieza muy pesada de metal adherida al final del cañón y cuando la bala llegaba y golpeaba aquí giraba 90 grados saliendo por aquí. El cañón curvo se desarrolló debido a un raro error de ingeniería en una cadena de montaje de tanques. Los ingenieros descubrieron que habían construido tanques en los que no encajaban las torretas normales. Llenos de recursos dieron al vehículo un techo plano y un nuevo nombre el elefante. Le incorporaron un cañón de 88 milímetros como arma de largo alcance contra los tanques rusos del frente oriental. Sin embargo en sus prisas alguien olvidó incorporar una metralleta lo que hacía al elefante totalmente vulnerable a los ataques. La infantería rusa descubrió muy pronto que podían llegar hasta estos vehículos echar gasolina por encima y prenderla sin que los vehículos pudieran prestarse apoyo mutuo. Al no haber una metralleta a bordo si usted está aquí y yo estoy aquí y la infantería rusa trepa por su vehículo sin metralleta no tengo forma de abatirlos. Hacía falta un arma para que los ocupantes alemanes pudieran defenderse desde dentro. Así se creó el MP44 modificado con el cañón curvo para que el soldado alemán pudiera sacar esto por la torreta y regar el vehículo para evitar que la infantería rusa trepara por él. Los ingenieros experimentaron con dos modelos uno curvado 30 grados y el otro 90. El ángulo más agudo se utilizaba en espacios reducidos como los de los tanques y después de inventar un arma capaz de doblar una esquina los soldados alemanes querían ver a quién disparaban. Fijémonos en que hay un área aquí que parece recortada y rugosa donde los alemanes instalaron un espejo para colocar la mira aquí y poder ver qué recibía el disparo. Había un solo problema más. El cañón curvo tendía a deformar y destrozar las balas que se disparaban. Sin embargo eso resultó ser una ventaja para los soldados en las distancias cortas. Cuando la bala se desplaza por el cañón alcanza una temperatura tremenda y prácticamente se desintegra. Así obtenemos un efecto perdigón que sale de la boca del arma pero recordemos que las distancias son muy cortas de modo que eso da igual. Con o sin cañón curvo el MP44 parecía tenerlo todo. Sin embargo curiosamente había en Alemania un hombre al que no le gustaba Adolf Hitler. Cuando le mostraron esta arma no le gustó nada porque parecía hecho a trozos y lo veía feo. Así que ordenó que no se produjera. Pero el ejército alemán sí lo produjo. Aunque le desobedecieron lo que no es nada bueno para un general alemán se salieron con la suya porque era un arma muy buena. Los ingenieros alemanes colocaban cada vez más alto el listón en el diseño de armas pero en 1944 cuando la guerra se les escapaba empezaron a experimentar con armas incluso más delirantes cañones que sorprendentemente no disparaban balas ni proyectiles sino elementos de la naturaleza. Estas armas fueron creación de Albert Speer ministro de armamentos de Hitler instaló bases de investigación en Alemania y Austria para desarrollarlos esta era una de ellas pueden parecer dos altavoces gigantes pero en realidad era un arma sónica para matar el arma funcionaba prendiendo una mezcla de metano y oxígeno en una cámara de resonancia esto creaba una cadena de explosiones hasta 1500 por segundo que enviaban un rayo sónico potente y concentrado amplificado por receptores parabólicos la presión del sonido era insoportable equivalía a sumergirse nueve metros bajo el mar en términos de presión una presión que se invertía cientos de veces por segundo era era un sonido vibrante muy intenso capaz de penetrar en el cuerpo humano pretendiendo disolver el cerebro y el corazón los alemanes calculaban que el cañón sónico debería tardar medio minuto en matar a un hombre en un alcance de 100 metros y lesionar gravemente a cualquiera en un alcance de 300 metros el arma sonica quizá fuera letal pero también era grande y poco manejable jamás se usó en combate pero estoy seguro de que estos problemas prácticos podrían haberse superado y seguro que en algún lugar del mundo hay un dictador loco que pretende revivir esa idea además de utilizar el sonido como arma los ingenieros nazis probaban armas que disparaban aire en su interior se alimentaba de hidrógeno y oxígeno que provocaría una explosión tremenda de la que surgiría un impulso de aire comprimido invisible capaz de derribar un avión que la sobrevolase el arma de viento se usó solo una vez cuando los nazis trataron sin éxito de defender un puente sobre el río elba no derribaron ningún avión y el arma quedó abandonada ninguna de estas armas extraordinarias sobrevive en la actualidad sin embargo en california un grupo de ocio ha recreado con detalle algunas armas raras nazis de la segunda guerra mundial para su exhibición mecánica la idea consiste en dar al público la sensación de cómo eran los tiempos de la guerra sentir la conmoción de algo así golpeándonos y el fuego y las explosiones el olor a gasoil y la suciedad que se pisa es lo más cerca de sentirse dentro de una batalla sin estar realmente en ella en este espectáculo las armas son inofensivas hacen mucho ruido y derriban maquetas sin embargo utilizan los mismos principios que usaban los nazis hace más de 60 años por supuesto los diseños son los originales alemanes de la segunda guerra mundial ellos son los abuelos de estos trabajos con cañones de vórtice armas sónicas y demás este es un cañón de vórtice a escala la versión original alemana era como 20 veces mayor el cañón alemán creaba un vórtice o remolino con fuerza suficiente para arrancar las alas de un avión este cañón aunque mucho más pequeño opera sobre principios parecidos se coloca una carga explosiva en el interior del cañón y al encenderlo se dispara un vórtice invisible hacia el aire a 160 kilómetros por hora este es inofensivo hace mucho ruido y es capaz de destruir una lámina de cristal pero los alemanes además de tener un cañón mucho más grande le añadían un ingrediente especial polvo fino de carbón el cual mezclado con la explosión del vórtice hacía que el arma fuera mucho más potente hace siglos que se sabía que el polvo muy fino en el aire explota la harina de un molino puede explotar de pronto el polvo fino de carbón en una mina puede explotar de pronto y fue una invención austríaca durante la guerra a la que trató de aprovechar este proceso para crear un cañón de vórtice la reacción del polvo de carbón con el aire hacía que el vórtice fuera cada vez más grande hasta alcanzar el tamaño de un pequeño tornado el polvo seguía ardiendo alimentando la espiral y al menos en teoría generando un enorme remolino capaz de derribar un avión al igual que el cañón sónico y el de viento el cañón de vórtice jamás llegó al campo de batalla la idea era en verdad extraordinaria pero ¿pudo haber funcionado? ¿pudo haber derribado un avión? si el avión colabora sí es decir con todo lo que sabían y eran capaces de hacer es asombroso que construyeran estas cosas y obtuvieran de ellas estos efectos pero desde un punto de vista práctico habría que tener mucha suerte en el disparo sin embargo otras ideas de armas raras tuvieron mucho más éxito al principio de la guerra los nazis dominaban la naturaleza de una forma algo distinta desarrollando tanques capaces de viajar bajo el mar y máquinas gigantes que transportaran por el aire a los hombres y las máquinas necesarios para invadir Inglaterra junio de 1940 en pocos meses el ejército alemán había conquistado casi toda Europa mientras Hitler hacía turismo en París su fuerza aérea la Lufumbaffe tenía órdenes de ablandar a los británicos para preparar una invasión alemana el éxito del ejército alemán se basaba en la guerra relámpago la pura rapidez y sorpresa de sus feroces ataques anulaban toda defensa sin embargo Gran Bretaña planteaba un nuevo problema Hitler debía dar con la forma de lanzar un nuevo ataque sorpresa cruzando los 40 kilómetros del canal de la mancha quería una fuerza invasora de 160.000 hombres fuertemente blindados en las costas de Inglaterra con rapidez y sorpresa máximas Alemania invirtió profusamente en planeadores de asalto en los años 30 los cuales utilizó con éxito notable en 1940 durante la invasión de los Países Bajos pero eran planeadores muy pequeños capaces de llevar como mucho a 10, 15 o quizá 20 soldados Hitler pidió a la fábrica Messermitz que produjera un diseño para algo mucho más grande asombrosamente antes de 14 días ya tenían los dibujos del planeador más grande de la historia podía llevar casi 10 veces más carga que cualquier otra nave alemana Hitler la quería de inmediato planeaba invadir Inglaterra en cuestión de semanas en Messermitz debían construir de prisa la obra se inició el 11 de junio de 1940 se ordenó la colaboración de prisioneros de guerra se reclutó a las empresas de la zona para el suministro de materiales la nave se bautizó como gigante y su tamaño era asombroso medía 54 metros de punta a punta de ala y su fuselaje iba a tener casi 30 metros de eslora para mantener el bastidor ligero desarrollaron una fórmula singular de madera y acero la estructura principal se formaba con tubos huecos de acero reforzados con nervios 22 en cada ala se daban forma en una fábrica de muebles cercana una fábrica de camas fabricó el bastidor de acero de las grandes puertas de carga en el frontal del avión Hilder había pedido un avión capaz de transportar un tanque por el aire Messermich construyó algo incluso mayor el nuevo planeador podría alojar a 120 soldados plenamente equipados en total podía cargar 24 toneladas lo increíble era que solo tres planchas de madera reforzada aguantaban el peso la madera de aglomerado en la que se juntan láminas de madera con el grano en direcciones opuestas es mucho más fuerte que la madera normal y si se baña o empapa con resina o algún barniz resulta aún mucho más fuerte el próximo desafío era conseguir que el gigante despegase mientras tanto otra idea rara se desarrollaba para el fondo del mar un elemento clave de los planes de invasión de Hilder era el tanque para mantener el elemento sorpresa y hacer que entraran rápidamente en combate ¿por qué no ir con ellos hasta la costa por debajo del agua? desde julio de 1940 168 Tauk Panthers se modificaron para operar bajo la superficie del mar se sellaron y añadieron tubos verticales para suministrar aire a la tripulación se les llamaba tanques de vado profundo el principal problema de un tanque de vado profundo es que incluso bajo el agua y solo utilizando un tubo de aire aún flotará un poco parece extraño que un objeto de 25 toneladas de acero pueda flotar pero aún lleva aire dentro y por lo tanto no ejerce buena tracción bajo el agua se hicieron pruebas en puzlos en la costa del báltico descubrieron que los tanques a menudo se atascaban en terreno blando como el del lecho de un río para las tripulaciones atrapadas a 13 metros bajo el agua la huida era un suplicio terrible las escotillas tenían encima todo el peso del agua de modo que había que dejar primero que se inundara el tanque y después podía abrirse la escotilla y huir usando un pulmón marino o algo parecido pero los 5 o 6 minutos que tardan en llenarse el tanque de agua son aterradores mientras las tripulaciones aprendían a escapar de un tanque atascado bajo el agua los ingenieros de Messermich trataban de resolver cómo hacer que despegara el planeador más grande de la tierra a un planeador de tamaño normal lo remolcaba otra nave pero para el gigante no había avión lo bastante grande se añadieron cohetes a las alas para darle más empuje en el despegue pero este no era suficiente a continuación lo ataron a tres aviones distintos para remolcar al monstruo a veces funcionaba a veces no coordinar tres aviones era casi imposible se estrellaron muchas veces y muchas más estuvieron a punto de hacerlo resultando evidente que utilizar tres aviones para revolcar uno jamás iba a ser un sistema fiable la idea siguiente era sencillamente extraña tomar dos aviones cortarlos por la mitad añadir un motor más y volver a unirlos se le llamó Heinkel 111z y a pesar de su extraño aspecto funcionó finalmente alguien tuvo la brillante idea de incorporar al planeador sus propios motores seis motores French Known Round Butte convirtieron al gigante planeador más grande del mundo en el avión de transporte más grande del mundo harían más ruido pero cumpliría su tarea los tanques bajo el agua y los planeadores gigantes eran ideas extrañas pero ambas podrían encabezar la invasión de Gran Bretaña sin embargo la resistencia continuada de la fuerza aérea británica convenció a Hitler de que debía pensarlo mejor en septiembre de 1940 se anuló la invasión de Gran Bretaña sin embargo el gigante volador y los tanques submarinos cumplieron su papel cuando Hitler invadió Rusia en 1941 en plenos avatares del conflicto la máquina de guerra alemana producía ideas aún más ingeniosas en 1944 los nazis con unos sorprendentes aviones de despegue vertical devolvieron el golpe a los bombarderos estadounidenses que diezmaban las ciudades alemanas al inicio de la segunda guerra mundial Alemania poseía la mejor fuerza aérea del mundo el bombardero Junkers 88 y el caza Messermich 109 eran rivales para cualquier aeronave del mundo en 1940 el comandante de la fuerza aérea Göring y Adolf Hitler confiaban tanto en la invulnerabilidad de la fuerza aérea alemana que frenaron el desarrollo e investigación de nuevas naves no creyeron que les hiciera falta fue una decisión de consecuencias nefastas para la Alemania nazi porque ya en 1944 una aeronave como la ME 109 estaba prácticamente obsoleta no era rival para los nuevos cazas estadounidenses como los Mustang el resultado fue que los bombarderos estadounidenses gozaban de una protección casi total mientras machacaban sin descanso los objetivos alemanes Hermann Göring y la fuerza aérea alemana buscaban desesperadamente una nueva y fantástica aeronave capaz de volver a inclinar la balanza en favor de Alemania estaban dispuestos a pagar cualquier precio por ella si nos fijamos en la lista de desarrollos nazis en el transcurso de la guerra lo que nos sorprende es la forma en que tiraban el dinero y no hay otro modo de describirlo no desarrollaban el caza ideal y lo hacían más grande mejor y más rápido sino que desarrollaban docenas de ellos para 1944 el ministerio alemán del aire necesitaba un milagro esperaban que las muchas ideas en las que trabajaban los diseñadores de aviones podrían servirles para contraatacar un requisito urgente era el de un interceptor defensivo que pudiera producirse en grandes cantidades a bajo coste hubo muchas propuestas una se llamó el Nater era un pequeño reactor tripulado utilizando madera barata podría construirse fácilmente en pequeños talleres usando trabajadores semi especializados se lanzaba desde un poste vertical y podría volar a 960 kilómetros por hora era un pequeño cohete monoplaza que despegaba en vertical a alta velocidad ascendía con mucho ruido hasta las regiones altas de la atmósfera y entonces se apagaba el motor el piloto lo utilizaba como planeador para atacar a otras naves mientras iba descendiendo suavemente hacia el suelo la artillería del Nater era impresionante podía disparar desde el morro 24 cohetes aire a aire pero si eso fallaba se instaba a los pilotos a saltar enfilando el avión hacia una nave enemiga el propio Nater se consideraba prescindible si el avión al descender no atacaba a una nave aliada se le dejaba estrellarse solo se recuperaba el motor para un nuevo uso el diseño se consideró tan extraño y peligroso que el ministerio alemán del aire lo rechazó sin embargo el diseñador Erich Bahen se saltó los cauces normales y convenció directamente a Heinrich Himmler jefe de las SS para que financiara el programa a pesar del apoyo de Himmler solo voló una vez y se estrelló poco después del despegue matando al piloto de pruebas Lothar Siebert en la lista de rarezas el Nater está casi en lo más alto puede que no esté el primero pero no estará lejos casi igual de raro era otro interceptor cohete este a partir de un Messermich el ME163 el avión despegaba normalmente pero entonces un cohete lo disparaba en vertical a 960 kilómetros por hora era una idea radicalmente nueva lo impulsaba un motor cohete sobre una serie de ruedas que se desprenderían tras el despegue para evitar la escasa aerodinámica de un tren de aterrizaje entonces utilizaría el cohete para elevarse a 6 o 9 mil metros de altura y descender planeando y disparando a otras naves el que despegara verticalmente como un pequeño cohete espacial le daba una gran ventaja pero habría sido un infierno para el piloto cuando el avión volvía a tierra aterrizaba sobre un trineo al igual que el Natter pilotar el 163 era increíblemente peligroso los despegues y aterrizajes eran particularmente arriesgados el combustible del cohete era muy volátil e inflamable un pequeño error del piloto podría provocar una explosión de los pilotos que murieron a bordo del 163 solo el 5% murieron en combate el resto perdieron la vida intentando hacerlo funcionar y en la escala de rarezas que puesto ocupa el Messer Mitch 163 pues no está tan arriba como el Natter fue un éxito funcionó pero no dejaba de ser una locura a pesar de las pérdidas el 163 pudo haber sido un éxito pero no logró detener el flujo incansable de bombarderos estadounidenses y pronto Goering se enfrentó a otro problema los bombarderos aliados tenían tanto éxito con las bases aéreas que Alemania se quedaba sin pistas para sus aviones Herman Goering comprendió que necesitaba otro tipo de máquina voladora capaz de ocultarse en los bosques en un patio en cualquier sitio capaz de despegar en vertical realizar una transición a vuelo horizontal regresar de su misión de atacar las B57 realizar una transición y aterrizar en vertical sin necesidad de pista lo sorprendente fue que Goering buscara la solución en un profesor de zoología de la Universidad de Göttingen Erich von Holst este era un profesor excéntrico con una pasión de siempre por las libélulas y los colibríes le fascinaba su forma de volar en concreto cómo despegaban en vertical y volaban en horizontal creía posible aplicar estos principios de la naturaleza a una máquina voladora artificial utilizando papel y tiras de goma diseñaba y construía modelos que copiaban las características voladoras de la libélula su artículo Dietrich Flugel el ala impulsada proponía un avión de despegue vertical tal diseño era un anhelo hacia tiempo en el mundo de la aviación la empresa Focke-Wolf de ingeniería aeronáutica y otras muchas pensaron que podría funcionar a Hermann Goering en 1944 le parecía una solución perfecta el triflugel habría tenido una altura de 9 metros su fuselaje estaría rodeado por tres rotores de 9 metros en cada punta habría un reactor de 60 centímetros al encenderse los motores elevarían la máquina del suelo una vez en el aire giraría poco a poco hasta alcanzar un vuelo horizontal de alta velocidad el triflugel estaría entonces en posición de ataque se elevaría a una altitud de vuelo de unos 8.400 metros para enfrentarse a una formación de bombarderos esperando destruir algunos o quizá incapacitarlos para que posteriormente un Messermid BF-1-109 o un Focke-Wolf 190 pudiera repatarlos para aterrizar el triflugel regresaría a vuelo vertical pero no dejó de ser una idea la guerra había terminado antes de que cristalizase y no creo que hubiese funcionado por eso la considero el arma más rara de todas sin embargo se preparaba algo igual de raro a medio mundo de distancia el mayor aliado de Alemania Japón trabajaba en la forma de convertir ondas de radio en un rayo mortal en los años 30 los científicos de los principales países del mundo querían saber si las ondas de radio podrían ser un arma una idea muy difundida era la de convertir ondas de radio en un rayo mortal ya era un ingrediente típico de las películas de ciencia ficción los japoneses en particular pretendían desarrollar el arma es interesante que los japoneses buscasen esta tecnología era un arma considerada ciencia ficción en la época y solo los japoneses se la tomaron en serio como para dedicar programas al desarrollo de un rayo de la muerte sin embargo tras una profusa investigación los científicos japoneses aparcaron la idea se dieron cuenta de que la tecnología no estaba suficientemente avanzada en resumen hacía falta una fuente de energía no eran capaces de generar microondas con fuerza suficiente para construir un arma los japoneses no llegaban a nada con los rayos de la muerte pero los científicos británicos y estadounidenses habían dado un gran salto con las ondas de radio el radar las ventajas del radar eran evidentes un sistema capaz de advertir con antelación de un ataque aéreo sería una defensa muy valiosa aunque fueran evidentes no todos vieron de inmediato los beneficios los jefes militares japoneses soñando aún con un rayo de la muerte estaban más interesados en un arma letal que en un radar aunque los científicos e ingenieros les ofrecían una tecnología que podía utilizarse ya los servicios militares no expresaron gran interés en el desarrollo del radar la marina por ejemplo veía el radar útil sobre todo como ayuda para la navegación cuando Japón entró en guerra en 1941 sus fuerzas barrieron el pacífico superando con facilidad la resistencia aliada creían tener todas las armas que necesitaban entonces en junio de 1942 los japoneses sufrieron su mayor revés cuando barcos americanos y japoneses se enfrentaron en una de las grandes batallas navales de la segunda guerra mundial contra toda probabilidad la marina norteamericana logró una gran victoria en lo que acabó conociéndose como la batalla de Midway los japoneses quedaron conmocionados por el desenlace de Midway la mayoría de sus principales navíos yacían en el fondo del pacífico norte y fue la primera gran derrota psicológica de la armada japonesa desesperado viendo la derrota en el horizonte el alto mando japonés pidió ideas a sus científicos e ingenieros para crear armas nuevas un joven y brillante científico naval llamado Ito Yoshi lanzó dos extraordinarias propuestas a los líderes japoneses o construir una bomba atómica o volver a investigar la idea de un rayo de la muerte tras meses y meses de investigación atómica no vieron factible la construcción de un arma nuclear así que regresaron al rayo de la muerte irónicamente el éxito británico del radar había hecho posible un progreso tecnológico que podría ser útil al rayo mortal nipón cuando estalló la guerra Gran Bretaña contaba con un sistema costero de radar llamado Chain Home funcionaba bien pero al utilizar ondas largas exigía antenas de radio de 120 metros de altura para enviar y recibir la señal en 1940 dos científicos británicos de la Universidad de Birmingham Henry Wood y John Randall inventaron un instrumento llamado magnetrón de cavidad era capaz de producir mucha más energía en longitudes de onda mucho más cortas a las que llamaron microondas las microondas miden apenas un centímetro de longitud de onda y transmiten una gran cantidad de energía de calor en un espacio pequeño por eso tenemos en casa hornos microondas la tecnología de microondas iba a permitir la incorporación de transmisores de radar más pequeños a barcos y aviones también había en ello una aplicación práctica para el rayo asesino japonés la invención del magnetrón parecía posibilitar más el rayo de la muerte porque las microondas transportan más energía que las ondas de radio convencionales si nos bombardean todo el día con ondas de radio a cierta distancia no nos matarán pero no podemos recibir el bombardeo de microondas durante mucho tiempo sin que nos afecte utilizando tecnología de microondas el ejército japonés construyó unos extraordinarios prototipos de rayo de la muerte en un laboratorio nuevo de Shimada 160 kilómetros al oeste de Tokio estos tenían el aspecto de una antena parabólica moderna enviaban un fuerte rayo muy concentrado de microondas hacia el objetivo se trata de un dispositivo que se puede apuntar hacia un ejército invasor y en un barrido freir a todos los que se nos acerquen piel fundida ojos derretidos personas cayendo muertas se trataba de cocerlos desde dentro desnaturalizar sus proteínas calentarles las células hasta que dejaran de funcionar los archivos del ejército japonés muestran que las primeras víctimas del rayo de la muerte fueron conejos a medida que los rayos se hicieron más potentes los archivos japoneses declaraban que utilizaron monos como blanco lo cual posee una implicación siniestra porque muchas veces en lugar de consignar que eran seres humanos anotaban que eran monos de modo que es posible que el ejército utilizara también a seres humanos en esta investigación del rayo de la muerte no lo sabemos seguro pero es muy probable que sí sin embargo matar animales y quizás seres humanos en condiciones controladas estaba muy lejos de preparar un rayo de la muerte para el campo de batalla se trata de conseguir un arma capaz de derribar a una persona a una distancia considerable lo cual es muy distinto de bombardear a un pasmarote con microondas los japoneses esperaban instalar rayos de la muerte en los barcos y en toda la costa para eliminar ejércitos invasores y derribar aviones en las pruebas averiguaron que un rayo de la muerte podía incapacitar vehículos en movimiento cortocircuitando su sistema eléctrico pero solo a la distancia de unos pocos metros pudieron haber llenado los japoneses la costa con emisores de microondas contra cualquiera que se acercase por supuesto que no la cantidad teórica de energía necesaria es la de todas las centrales de energía del mundo la guerra acabó antes de que el rayo japonés de la muerte estuviera listo para la batalla cuando los líderes japoneses firmaron la rendición formal el 2 de septiembre de 1945 tal vez concluyeran que si hubieran decidido concentrar su investigación en el arma más rara de todas la bomba atómica quizás el resultado de la segunda guerra mundial habría sido muy distinto de la guerra mundial de la guerra mundial etcétera